¿Qué es el gobierno del presidente Biden de los Estados Unidos? ¿Qué es el gobierno del presidente Biden de los Estados Unidos? El presidente de la AMIA con José Sosaya. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío. Muy buenas tardes. Gusto saludarte. Obviamente ustedes, como muchos, incluido tu servidor, pues estamos muy gustosos de que nos pudiéramos subir a esta plataforma de producción de chips, no solamente para la industria automotriz, sino para la industria de la tecnología de la información. Pero, ¿qué tan cercana es esa posibilidad? Porque hay quienes ya están aventando las campanas al vuelo y, pues, este gobierno tiene sus asegúnes, ¿no? Como que no vemos claramente una posición al respecto. Yo creo que sí es una posibilidad real. ¿Qué tan cercana? Yo no sabría decirlo ahorita. Si iniciáramos hoy la construcción de una planta de estas, pues estás hablando a dos años más o menos, para que inicie producción, quizá un poco más, sin ser el experto en el tema. Pero yo creo que esta noticia tiene dos puntos relevantes para el sector automotriz. Uno, desde luego, la preocupación, intención y decisión de ambos países de meterse en el tema de buscar las cadenas y complementar las cadenas de suministro en la región. Y dos, y muy relevante, creo yo, el anuncio de una integración regional. Eso es lo que hemos nosotros comentado durante años, que es lo ideal. Que sea no solo un acuerdo, sino que haya una integración real. Pero una integración real, como lo mencionas, también trae sus beneficios y sus obligaciones, ¿no? Y tendríamos que ponernos al parejo nosotros con los otros países, lo que implicará seguramente una serie de responsabilidades para México. Pero creo que la decisión, el anuncio es maravilloso. José, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio, buenas tardes. José, a propósito de esta integración que nos platicas, está difundiéndose información en torno a una muy probable huelga de los ferrocarriles en Estados Unidos. ¿En qué medida de darse este tema laboral podría afectar la exportación de vehículos a la zona de Norteamérica? Bueno, este tema sí le pegaría y le pegaría fuerte a toda la industria en general, pero muy especialmente a la industria automotriz, que depende en forma importante del transporte de vehículos nuevos por ferrocarril hacia los Estados Unidos. Sí pudiera ser un problema grave, reitero, para toda la industria en general, pero de forma importante al sector automotriz. ¿Cómo pueden participar las empresas armadoras en esta iniciativa, atendiendo a que, bueno, pues General Motors, Ford, Ford y en menor medida Stellantis, que se desprende de Chrysler, pues son empresas de los Estados Unidos? A la iniciativa de los semiconductores, ¿te refieres? Sí, desde luego. No, desde luego son actores fundamentales todas las armadoras y las que están en México, que no son de origen de Estados Unidos, pero que exportan a los Estados Unidos también. Recordemos que aquí tenemos armadoras japonesas, coreanas, alemanas, bueno, obviamente las americanas, pero todas ellas con una producción importante de exportación hacia los Estados Unidos y con empresas también en los Estados Unidos. Entonces, esto afecta de forma directa a todo el sector automotriz, diría yo, global. José, y este tipo de proyectos, pues de largo aliento, la fabricación de chips, ¿en qué medida también basa su eficiencia en tener una disponibilidad de energía eléctrica, pues a buen precio, que sea limpia, que permita, digamos, que atraer empresas, pues ya de grandes alturas? Mira, sin conocer los términos de ese acuerdo que todavía no se da como tal, sino que fueron anuncios de lo platicado, seguramente tendrá un factor muy importante dentro de las negociaciones, el tema de contar con energía limpia disponible y a precio competitivo. Eso va a ser fundamental en estos acuerdos, porque como región tenemos que seguir siendo competitivos frente al mundo, no nada más frente a Estados Unidos y Canadá, sino frente al mundo, como México y como región, contra Europa, contra China, contra Asia, ¿no? Entonces, sí tiene que haber seguramente en algún apartado ahí el tema de energía limpia, suficiente, disponible y a precio competitivo. Esta iniciativa, pues se acaba de dar a conocer, pero ¿qué hay de los esfuerzos y sobre todo de los predicamentos en los que se encuentran en este momento armadoras? Se me viene a la mente el caso de Nissan, por ejemplo, que públicamente ha demandado, pues no bloquearles la posibilidad de acceder a fuentes de energía alternativas limpias, o sea, el ahora, la operación día a día de las armadoras, ¿cómo se está viendo impactada en este momento? Bueno, hoy están operando, quiere decir que sí cuentan con energía suficiente. No todas, no todas, no todas cuentan con energía limpia totalmente, porque todavía, recordemos, se usa mucha, mucha energía que viene de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, eso hoy sí hay, la tienen, por lo menos las plantas que están instaladas. Creo que la preocupación más es para nuevas plantas que demandarán más y mejor energía, por llamarla de alguna forma así, a la energía limpia. Claro, ¿y hay interés, José, de las armadoras en seguir, digamos, que invirtiendo en estas plantas de autoabastecimiento eléctrico? También recordamos, pues, el caso de Audi en Puebla, donde, pues, las cosas se entramparon. Mira, ahí en algún, he escuchado de algunas, no puedo obviamente mencionar, que sí han manifestado su interés, no podría decirte que sea el caso de todas, pero de algunas sí he escuchado esto. Cambiando un poquito de tema, José, ¿cómo han logrado, pues, darle la vuelta a las empresas armadoras a la escasez de chips? Parece que ya se ha logrado reducir el tiempo de espera para la disponibilidad de nuevos vehículos en el mercado. Sí, bueno, ha habido un tema primero de planeación y otro tema de la forma como fincaban sus pedidos. Recordemos que veníamos en un just-in-time, o sea, no tenías cero inventario y todo te debería llegar justo a tiempo. Muchos de estos semiconductores, recordemos, que no los compran directamente la armadora, sino las fabricantes de autopartes, ¿no? Entonces, ahora ha habido una muy, muy cercana coordinación, hasta donde me han explicado, con los fabricantes de autopartes, con las armadoras y con los fabricantes de los chips o semiconductores. José, otro tema, pues, que causó notoriedad esta semana, pues, fue el acuerdo en buenos términos que se dio en Volkswagen con su sindicato, un incremento, pues, relevante de 9% más 2% de prestaciones. ¿Hasta qué punto el sector automotriz está presionado con estos incrementos, con esta demanda de salarios, pues, no sólo por la inflación, sino también por los acuerdos del T-MEC? Bueno, yo te diría, en primer lugar, que el sector automotriz no busca ahorrar dinero bajándole sueldos a los empleados ni pagando bajos sueldos. Paga sueldos bien pagados, primer punto. En segundo lugar, yo lo que te diría es que sigue siendo competitivo y lo que hay que cuidar mucho entre empresas y sindicatos es que no nos vayamos a un punto donde sea un punto de quiebre y se pierda competitividad de México como país por encarecer demasiado, no sólo la mano de obra, sino muchos otros factores que inciden en la producción de vehículos y en el precio final de los mismos. José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, Darío. Gracias, Rogelio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.